Palma de Belén Palma de Belén Figurosos cielos le están cercanos Ya veis que no tengo Porque guardanla Aunque el escribido Queda involucra Que se duele mi niño Tener los ramos Palma de Belén Palma de Belén Palma de Belén Que mueven airados De llorar en la tierra Por su descanso No se va a querer un poco Del tierno llanto Que se duerme mi niño Tener los ramos Tener los ramos No se va a querer un poco No se va a querer un poco No se va a querer un poco Gracias.